Me late, me late. Mi buen Carlos. ¿Qué tal, hermano? ¿Qué tal? Un rato que no nos sentábamos frente a la cámara. Sí, caray, hermano. Ya un buen rato, creo que a principios de año fue lo último que hicimos. ¿Fue la reseña o platicamos de algo? Creo que fue la reseña. Sí. Creo que fue la reseña. Comentamos algo de... Alguna banda importante ha sido Overkill o algo así. Ah, sí, por ahí. Por ahí ha de haber sido. ¿Han pasado tantas pinches cosas desde entonces? Pues sí, aunque hemos estado en pocos conciertos, no hemos ido a muchos, pero el pinche año se está poniendo bien cabrón. Ahorita tú vas a Natema. Natema. Yo voy a Natema y a Def Heaven con Mono. Def Heaven también. El fiascote del ceremonio o esa cosa. Ah, esa madre que nos estafaron sin ceremonia. No, no nos estafaron porque nos devolvieron la lana. Pero muchas veces prefieres no... O sea, cuando tú vas a un concierto, a un evento, creo que lo último que piensas es la lana, ¿no? Eso es lo primero que piensas para llegar a... Sí. Pero ya que tienes tu entrada, ya que tienes dispuesto tu viaje, pues es en lo último que piensas, ¿no? O sea, estás en la anticipación del evento, de la experiencia, de todo. Quieres la experiencia, ¿no? Quieres ese contacto, como lo hemos dicho siempre, ¿no? Ese cierre de círculo al que te sometes cuando eres un... Llámalo como quieras, seguidor, entusiasta, inclusive fanático, ¿no? Sabemos que los fanáticos muchas veces caen en eso específicamente, ¿no? En ese punto de cómo ahora se conoce el fanatismo, ¿no? Que de repente es muy desbordado en ciertas situaciones. En este caso, pues yo creo que hay muchos... O sea, de alguna de esas... Algunos de esos adjetivos, todos los que vamos a eventos entramos, ¿no? De alguna forma, todos los que vamos a eventos encajamos en alguno de esos perfiles, ¿no? Por llamarle de alguna forma. Ya que tienes todo cubierto, pues lo que quieres es eso. O sea, quieres la experiencia. Y llega un momento en el que el dinero que ya invertiste ya no tiene valor. No, porque el valor es más grande aún. Porque es la experiencia y esa canalización del... Vamos a llamarle muy cliché, espíritu rocanrolero, ¿no? Que uno tiene. Aunque no siempre sea rocanrolero, algunas veces solo sea fiestero. Entonces, cuando de repente, pues te quitan eso. ¿Qué es lo que pasa ahorita, no? Con el famoso World Tour. Sí, ahorita... ¿Cuándo de repente? No se canceló, se pospuso. Pero, caray, a una semana y media con personas que ya pagaron boletos y ya pagaron boletos de avión y todo eso. Yo no sé cómo sea en otros países de Latinoamérica, pero aquí sale barato viajar en avión cuando compras con mucha anticipación. Entonces, si tú compras tus boletos en tres meses antes, realmente te sale mucho, muy barato el avión. Pero ya cambiar fechas o posponer boletos de avión o cancelarlos definitivamente es pérdida de dinero, ¿no? Pero posponerlo, pues es más caro que el mismo boleto cuando lo compras en anticipación. De tal manera que yo creo que sigo creyendo que... Sí es un arma de dos filos, o sea, ser promotor y ser aficionado de esos que aguardan todo con gran antelación. Y lo que platicamos el otro día, ¿no? De repente se hace un círculo vicioso porque el promotor publica el evento con mucha anticipación. ¿Por qué? Porque lo que espera es asegurar una cierta... Bueno, no sé si asegurar, pero lo que necesita es generar cierta entrada previa. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo incentivan esa situación? Poniendo boletos más baratos conforme va a pasar, conforme se va acercando el evento. Cuando ya empieza a suceder esto, que hay cancelaciones el mismo día o con muy poca anticipación o pospuestas, y que de todas formas, cuando te cancelan un evento la compañía boletera, ya no sé cómo se llaman, ¿no? Porque todos podemos decir fácilmente Ticketmaster, pero... No nada más es eso. No nada más es esa compañía en México. La compañía boletera no te va a devolver una parte de eso que gastaste en el boleto. Pero entonces el promotor ve que ya no hay entrada, o que no hay la suficiente pre-entrada, o la suficiente pre-venta, decide, por cuestiones económicas, supongo yo que es la mayoría de las veces, esto es una suposición, yo no lo sé, en verdad, cancelar o posponer el evento. Eso, yo creo que están en su completo derecho de hacerlo. ¿Sí? Porque ellos, como todas las personas en el mundo, pues están cuidando su capital. No es que eres un negocio, no eres un mártir. Y no es que estemos justificando eso, como seguidores de las bandas, como asistentes a eventos, nos arde un chingo, ese tipo de mamadas y mientas madres y todo lo que tú quieras, pero al fin del día, pues ellos no son mártires, ¿no? O sea... Pero entonces, el círculo vicioso entra en el que, pues la gente se decepciona, se vuelve incrédula. Y más apática a comprar pre-ventas. Más apática a comprar pre-ventas. Y entonces, para decir, decir que todos los eventos están destinados a muy poca entrada o el fracaso. Según lo que leía el otro día de algunos eventos a los que sí hemos tenido la oportunidad de asistir, pues realmente ha habido poca asistencia, lo cual, obviamente, pues obra en detrimento de la gente que invierte su capital en un evento de esa envergadura. Mira, no voy a decir el promotor ni tampoco el evento, pero me recuerdo mucho que me platicó un promotor que tenía una banda de esas bien trus que debía de haber jalado muy bien y el día del evento estaba buscando salir tablas. Ya, este, ya viendo, a ver, bueno, vaya, pues igual tenía que poner unos 10 mil pesos, ni modos, ¿no? Diciendo. Y el mero día, 10 mil o 100 mil, ¿no? Y el mero día se vuelve soldado del evento. Pequeño el evento, pero se volvió soldado, ¿no? Se agotó. Entonces, te das cuenta cómo siempre es un riesgo para ellos, siempre, ¿no? Oye, y no es, este, ¿cómo te diré? No, no está únicamente, no sucede en los eventos de metal, ¿no? Ya sucede en una gran cantidad de eventos locales o nacionales. Bueno, basta con que tú vayas a Ticketmaster y le des una, le pones todos los conciertos de todo y le das un scroll hacia abajo y vas a ver cuántos eventos hay cancelados, cara. Sí, mira, yo el único evento, por ejemplo, de los, el único evento que he visto hasta su pinche madre de lleno muy reciente en el Palacio de los Deportes de la ciudad de México, fue Tieno y Pala, pero porque es música muy, muy, este, aceptada con mucha convocatoria. y en el último evento, el de King Daemon, yo creo que no estaba totalmente lleno, por lo menos. Fue una buena entrada, pero no fue lleno total. No estaba lleno total. Y la verdad, uno de los mejores, si no el mejor, uno de los mejores eventos que ha existido en ese lugar, sobre todo por la claridad de sonido, lo que te comentaba yo era que yo llegué a limpiarme el fundillo con los boletos de Iron Maiden y de Judas Priest porque no sonaron ni la mitad de bien con el triple de recursos de una empresa como la de King Daemon. Iron Maiden y Judas Priest no sonaron tan bien manejando un estilo similar. Sí. ¿No? La verdad fue algo descomunal, pero eso ya está muy catareando. Entonces, no es privativo los conciertos de los eventos de metal y yo creo que no sé, yo no alcanzo a distinguir todavía si estamos en un cambio, si ahorita, en estos, en este año, el año pasado y el año que venga, estamos en un cambio generacional en el que los aficionados a la música que tenga que ver con el rock o sobre todo con el rock, estén conformándose con la experiencia virtual. No sé si sea el caso. Yo llegué a pensar hace algún tiempo que todavía los, la gente aficionada al metal, hablando específicamente del metal, era muy dedicada a comprar material físico. Pero mientras más tiempo pasan las redes sociales, me doy cuenta que no es así. Sí. Digo, no sé si estemos, y que resulta que los que compramos discos somos unos dos biches, este, ancestrales, cabrón. Pues es que ya tienes tú la situación de, el formato físico es limitante puesto que ahora todo el mundo siempre anda en la calle, siempre anda haciendo cosas y los reproductores, pues no va a salir con un reproductor de CD. Yo no recuerdo la última vez que me fui a sentar a un Vips con mi, con un Discman, con mi Discman y a poner los discs que tengo, ¿no? Claro. La verdad, ya tiene muchos años. Sí, sí, entiendo, entiendo. Y la verdad es que ya, la última vez que me fui me fui con el Discman para unos cuantos días y me fui también con unos, este, con un MP3, ¿no? Para escuchar. Pero mira, yo, a mí me gustan todos los formatos, ¿sí? Todos. El LP también. Y... ¿Cuál es el LP? Y todos, sí, sí, sí. Y todos tienen para mí un lugar y un espacio. Cuando está, cuando estoy en casa siempre escojo, o sea, tengo cassettes, compro cassettes todavía. El LP, obviamente, eso también es algo que todavía no alcanzo a ver exactamente. Pero ya todas las tiendas, inclusive, Sanborns, ya venden LP también. Sí. Y Sanborns no es una tienda especializada en música. No. Pero eso quiere decir que ya tiene el LP cierta penetración en el mercado, ¿no? Bueno, en fin. Pero, no sé si en el metal nos esté tocando vivir esa transición o ese cambio generacional. No lo alcanzo a ver. Yo tengo 41, casi 42 años y no alcanzo a ver o a entender ahorita cómo ven la música o cómo se sienten los aficionados a la música de 15, 16, 17 años, ¿no? 18. Quizás hasta los 20 años. Si ellos ya nacieron con otros formatos existentes, mucha facilidad para ver inclusive las bandas en vivo, pues prácticamente no vas a hacer una simple búsqueda en cualquier sitio de videos y encuentras cosas en conciertos completos. Yo pude ver una presentación de Kingdive hablando de completita antes de ver el concierto. Ya sabía de lo que iba, el orden de las canciones y todo. Sí, yo veo, por ejemplo, que ahí y para ese tipo, por ejemplo, los eventos pequeños son los que yo más disfruto, ¿no? O sea, eventos como Cryptopsy, como Garguts, como este... Morgoth, Morgoth, no sé, como Parade Sloth, que son eventos en los que están enfocados a poca gente, ¿no? No, 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 no son masivos, son los que más disfruto y yo creo que son eventos a los que la mayoría de la gente, inclusive si eres un adolescente que vives de lo que te dan tus papás, puedes aspirar a entrar y es una experiencia distinta, porque igual puedes salir cagando y decir, no mames, esto es como, eso es un hombre de la verga, vivo y la chingada, ¿no? Aburrido. Sí, o me aburrí, no lo sé, pero no sé si estemos destinados a vivir en el mundo virtual al final. Pues es muy difícil eso saber, o sea, no, por ejemplo, ahorita tenemos el caso de King Crimson, que se anuncia que vienen y resulta que el recinto no fue suficiente para una sola fecha y ya van para la cuarta, creo, y todos están con una altísima venta, no se van a... Sí, todos se agotaron, todos se agotaron, pero también yo creo que siendo una banda tan legendaria, eso sí es una de las pocas bandas que permea, o sea, que tiene su séquito de seguidores, ¿no? señores ya mucho mayores de nosotros que los escuchaban en los 70's y fue a lo largo del tiempo es una banda, es como Rush, ¿no? Digo, con sus respectivas diferencias musicales, me refiero a la penetración que han tenido en que prácticamente a todas las generaciones de personas a las que verdaderamente les gusta el rock, pues les va a gustar Tim Crimson y les va a gustar Rush, ¿no? Y quizás les guste, o sea, no sé, quizás les guste algo así y por eso se llenan, ¿no? También algo muy decepcionante de los eventos masivos es la gente que no conoce, no disfruta lo que está viendo, ¿no? Y es... Que va por una rola, o va por estar presentes. Sí, sí, sí. La verdad es que no alcanza a entender todavía de qué forma son... O sea, yo entiendo perfectamente, ¿no? Que de repente... A mí, honestamente, ¿no? Desde el punto de vista que yo lo veo, una conexión como tal de lo que quieras tiene que ver, pues, si quieres verlo así, pero tiene que ver con el aspecto físico, ¿no? O sea, si tú eres... ¿Cómo se llaman los que coleccionan timbres? Timbres... Ah, es filatelia, ¿no? Filatelia. No sé específicamente el adjetivo como se... pero si tú eres de esas personas, no te vas a conformar con la foto del timbre, ¿no? Efectivamente. Sino que quieres tener el timbre y tenerlo en su carpetita y... y... o sea... Tenerlo, palparlo. Tenerlo, palparlo, ¿no? Si tú eres una persona que colecciona, este... no sé, algún otro tipo de cosas, o sea, el coleccionismo está en... en la posesión, en el bien, en tener, ¿sí? De repente sí me da mucha risa cuando... por ahí vi algún... no sé ni en dónde vi algún... algún post o algún comentario en el que nombran una banda, no X, la banda la fulanita. Y una persona contesta, sí, yo ya los tengo en mi colección y mando una foto de sus carpetas, de los discos, de su computadora. Eso no es una conexión en el término muy específico de la palabra. Sí. Sí. ¿No? Porque a lo mejor tienes mil respaldos, a lo mejor tienes 40 mil discos y tienes dos discos duros extraíbles, una computadora de 48 mil 950 teras y tienes aparte un soporte virtual o un respaldo virtual, pero en términos prácticos es una colección, ¿no? Si tú coleccionas arte, no buscas las fotos del arte. Vaya, hay coleccionistas de arte que no van a tener litografía ni siquiera. y eso que es un aspecto físico, ¿no? Yo creo que si eres coleccionista de arte, no eres coleccionista de arte tomando las fotos o bajando las fotos de internet. Yo creo que está desvirtuado esa situación. Yo no estoy en contra de la de acercarse, de hecho estoy a favor de acercarse a la música a través de manera virtual, en cualquier plataforma, o sea, no estoy peleado con eso. Pero creo que eso mismo o es la pregunta que yo me hago en estos momentos, ¿no? En esta época últimamente que he estado un poco más inmerso en las redes sociales. no sé si eso sea definitivamente ya el futuro de la música. Claro. Y sobre todo el futuro del metal. Sí. Sin lugar a dudas hay una cantidad de oferta tremenda de eventos. Pero también yo veo que hay personas que tú los ves o sea, cuando conoces gente por redes sociales pues no las conoces realmente en toda su vida no son tus amigos aunque los dice aunque dice el Facebook que lo son son simples agregados pero tienes una ventana a su forma de de percibir las cosas por medio de sus comentarios por medio de sus fotos todo lo que ellos tienen y a mí me resulta muy curioso ¿no? ver como hay mucha gente que tiene pues llena sus perfiles con admiración a X o Y artista fotos cada 5 minutos están poniendo música de ellos ahí para compartir etcétera etcétera y sin embargo algo que comenté hace un rato ¿no? o sea se me hace muy farolito el hecho de que se anuncia la que parece ser su banda favorita de todos los tiempos por la cual se muere y no pasa ni 2 minutos de que se acaba de anunciar el evento todavía faltan 5 meses para que venga y ya están diciendo maldita pobreza ¿no? entonces dijo bueno o sea yo recuerdo el chamaco era tal y mi entusiasmo por asistir a ciertos eventos que me ponía yo a lavar carros y estaba yo chilla y chilla con mis padres para que me prestaran un poquito de lana y veía yo de dónde sacan a veces vendía yo discos para poder asistir a ciertos conciertos y viajaba yo desde muy lejos ¿no? y ves personas que viven en la misma ciudad y ya están diciendo maldita pobreza cuando faltan 5 meses ni siquiera el esfuerzo van a hacer para asistir no sé si sea una moda de estar buscando lástimas para obtener las entradas gratis o qué pero sí se me hace mucho de llamar la atención eso las personas que no que dicen amar una banda y que viene su banda por fin después de tanto tiempo y ponen cualquier pretexto para no ir si pareciera ser que exacto que que este comentario lo hacemos desde el lugar de la bien en el que estamos parados ahora ¿no? que somos hombres maduros con un ingreso fijo que nos permite ese tipo de situaciones pero también estuvimos en esa posición y también para comprar discos para comprar casetes para asistir para ir en esos tiempos teníamos que hacer un esfuerzo adicional ¿no? cuando tenías dieciséis diecisiete dieciocho años si o sea lo estamos viendo de esa óptica si bien eran otros tiempos también estuvimos en esa situación en la que no eres solvente en la que eres dependiente en la que tienes que que es más difícil obtener cosas y distribuir tus recursos donde lo vas a y obtener recursos ¿no? y aún así lo hacíamos entonces por eso te digo es que yo no alcanzo a entender todavía a la generación que está acercándose a la música tienen toda la música a su alrededor tienen la música al alcance de la mano y eso es perfecto pero yo creo que a eso que ya tienen a la mano habría que darle un valor un valor tangible ¿no? y que lo comentaba con alguien ¿no? cuando éramos precisamente 17, 18, 19 años pues estábamos ávidos de retos en los que ahora pues tampoco la economía ni el tiempo ni las circunstancias ni o sea muchas cosas ya a la edad que nosotros tenemos las obligaciones las circunstancias también la economía influye no nos permite ir a todos pero cuando antes teníamos sed ahora estamos desbordados ¿sí? pero de toda esa gran y magna oferta que tienen los chavos los adolescentes o los adultos jóvenes ya digamos de 20, 25 años que quizás todavía estén estudiando o estén empezando su vida laboral algo tendría que pegárseles ¿no? algo tendría que decir sí o sea habría que hacer tangible eso ¿no? ¿cuántas veces por ejemplo yo me acuerdo bien ¿no? antes tú veías conocías una banda como quizás no vamos a nombrar unos grandes muchos porque como devastation ¿no? y veías dos o tres fotos descoloridas en blanco y negro en papel este periódico en una revista de circulación local o nacional y de repente los veías tocar y era era convertir ese papel sucio mal impreso y y en algo real sí era el interés que ya había de puta esta banda toca así y así y leías lo que decía ese artículo y veías una foto o dos fotos borrosas o veías esos güeyes en las contraportadas de los discos o y de repente verlos en vivo era o sea era completar el círculo para mí ¿no? era hacerlo real de muchas formas y ahorita pues ya no no existe eso otra cosa que que sucede mucho es que ciertamente YouTube es una es una plataforma que que tiene muchas muchas ventajas y que tiene una oferta pues prácticamente prácticamente infinita ¿no? nada más es cuestión de buscar obviamente sabemos que los lo que tiene mayor audiencia es lo que tiene menos fondo es la verdad también sí o sea los que tienen audiencias de millones son los que tienen medio fondo quizás sea ese de verdad sea el opio del pueblo y no otras cosas ¿no? pero para mí no es una plataforma ideal para escuchar música no para mí precisamente desde que surgió esa plataforma pues es más de divertimento visual ¿no? y que me insistan mucho en ver o escuchar bandas en YouTube no no parece a mí atractivo cuando son o sea hay veces que te encuentras en YouTube canciones de demos que vale la pena porque no las vas a encontrar en otro lado pero si tienes una banda como Brock the Payne que es una banda nueva y que está en plataformas en las que puedes escuchar la música hasta con mayor calidad no vale la pena escucharlas en YouTube no para mí YouTube ha servido principalmente para ver cosas en vivo a las cuales no tenemos acceso porque las bandas ya no existen por ejemplo o sea yo a los inicios del canal me acuerdo que hice un video quejándome mucho de una cancelación de gira de Van Halen porque tenía yo la esperanza de que vinieran aquí a México y por fin ver a David Lee Roth como era la alineación de Van Halen que ya estaba Wolfgang ya no estaba Michael Anton pero pues tres tercios tres cuartos de la banda todavía sigue siendo bastante bueno para una banda tan añeja y yo vaya es la única manera en que yo puedo visualizar a Van Halen actualmente verlos así ver presentaciones en vivo que tienen ellos actualmente pero aún así no puedo darme yo una idea concreta de cómo es la banda realmente en vivo porque la calidad del audio no da para eso entonces pues ahí te quedas a medias pero es la única eso para mí es la única forma válida de realmente accesar YouTube y estar viendo cosas en vivo es muy raro que vayas a ver yo siempre voy a sugerir que si son bandas nuevas si son bandas que se están promocionando pues acerquen a plataformas que pues hasta puede parecer que que le benefician un poco más a la banda ¿no? como pues el mismo Spotify que mucha gente lo lo detesta pero para mí una plataforma que tiene que ver mucho con la banda porque yo lo he ocupado como banda es Bandcamp en algún momento hace muchos años este MySpace ofrecía algo similar y y ¿por qué? porque yo creo que está más focalizado cuando tú estás escuchando un disco en en Bandcamp no tienes una lista de ofertas ¿no? que en algún momento están destinadas para que de inmediato cambies tu atención o muchas veces si estás escuchando un disco aquí ya tienes 20 mil ofertas y yo pues yo me desespero ¿no? te abrumas sí te abrumas el tiempo no alcanza y si tú estás en Bandcamp ni siquiera necesitas estar viendo la página o sea estás escuchando a lo mejor tienes el listado de la música o hay muchas plataformas que ofrecen con menos aparte es muy preciso tú en la portada del disco tú ves escuchas las canciones en el orden del disco que eso sigue siendo para mí muy importante claro y y tienes datos básicos de la otra y si quieres les puedes comprar el mismo si quieres y tu tu economía te lo permite en YouTube no puedes hacer eso en YouTube en YouTube es como ir a supermercados ¿no? o sea tienes tienes 20 mantequillas de maní tienes 40 marcas de katsu tienes otras 20 marcas de lácteos o sea es como y no estás obligado a escuchar el disco completo también también eso es algo muy importante fíjate que me ha tocado toparme con muchos chavos que muy amablemente expresan el gusto por ver el canal y todo eso y luego cuando les pregunto ¿qué te pareció el disco a ti? o sea ¿cómo sientes todo el disco? es que nada más bajé 3 rolas y no te nació el interés y está mi chingón ¿no te nació el interés por bajar el resto? es que no me ha dado tiempo y te explica es que tengo un chorro o sea tengo como 10, 12 gigas de puras rolas así random que ando escuchando ¿no? no les ves ya el interés por escuchar un material completo y asimilar toda la obra de una banda que yo lo sigo viendo como una obra de arte en particular yo creo que yo creo que ese independientemente de la plataforma que se ocupe para escuchar ese disco sigue siendo una obra de arte ¿no? porque así lo componen sobre todo lo que tenga que ver con el metal ¿no? muchas de las cosas que tengan que ver con el rock muchas tienen una historia otras tienen un concepto otros tienen una consecuencia ¿no? o sea cuando la banda arma un disco el orden en el que ponen las canciones tiene mucho que ver con aunque no sea un disco puramente conceptual tiene mucho que ver con la idea del disco ¿no? efectivamente con lo que con lo que el músico trata de de plasmar ¿no? inclusive a mí de repente me han llegado eh álbums con canciones sin numeración y sueltas y la verdad quizás sea algo muy muy mío pero si escucho las canciones sueltas eh tengo una idea pero cuando logro reproducirlas por algún tipo de información adicional en el orden en el que el álbum está está lanzado es completamente distinto ¿no? o sea porque de repente si tú escuchas un disco de forma aleatoria igual la pincha introducción la escuchas como salida ahora hay mucho argumento también que se me plantea dicen es que no tengo tiempo y efectivamente la vida estudiantil la vida social de los de las personas hoy en día es mucho más agitada de cuando estábamos otros jóvenes pero también me pongo desde el punto de vista o sea yo soy un melómano y como tal inclusive me doy tiempo de escuchar cosas que no necesariamente me interesan mucho y las llego a escuchar completas porque las veo como parte de mi educación musical para ejemplo yo tengo el más mínimo interés en la banda Linkin Park pero ayer por azares del destino me encuentro con que sale me vaya buscando un material yendo checando algunas bandas me encuentro con que habían sacado o están por sacar un nuevo material discográfico y dije ah caray y veo la clasificación hasta le pusieron Shitty Pop y dije a ver de que se trata pongo el trabajo y lo escuché completo me di el tiempo o sea estaba yo no te voy a decir que estaba yo 100% concentrado porque estoy porque se hacen otras cosas pero si tengo chance de escucharlo completo y ya vi de donde viene la moto y todo eso la banda cambió totalmente y todo eso y estoy enterado entonces no me puedes decir que no puedes formar un tiempo porque si ocupas las ocupaciones de nosotros es para tener recursos para ganar dinero un estudiante el único que tiene es estudiar y no todos los días tiene examen y no todos los días tiene clases si efectivamente tengo una hija en la universidad entonces vaya hay chavos que están con bastante tiempo libres para escuchar lo que dicen ellos que es su favorito yo eso es el único el verdadero lo que me me consterno un poco ver que ok si no te das tiempo de escuchar cosas que a lo mejor no conoces o te da cosas no es particularmente de tu interés no entiendo pero lo que dices que es de tu interés lo que dices que te gusta mucho que tampoco te des el tiempo de checarlo completo yo muchas veces por curiosidad me he aventado álbums completos de cosas en las que veo que la gente se caga y escucho el disco completo y a veces digo no pues ya sé porque la gente se caga y otras cosas que me también creo que están sobrevaloradas o sea de repente algo que me ha pasado últimamente es que hay una canción en una banda de metal que uno, dos, tres personas superfluo magnífico maravilloso todos los superlativos que nos podamos encontrar entonces yo empiezo lo empiezo a escuchar y digo a ver siempre no lo crean pero todas las personas que me han mandado música toda 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 la escucho entonces lo escucho y digo no digo yo creo que está un poco lineado está bonito y de repente tiene dos o tres cositas o sea lo que alguna vez dijimos lo que dije aquí no me acuerdo es decir si tú tienes una canción de dos notas con un down 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 beat o un tiempo medio y que se va así toda la canción y entre de repente alguien tiene unos ruiditos o hace alguna pendejadita así eso nos lo hace experimental y progresivo ¿no? al final de cuentas quizás tiene una idea que no esté bien plasmada pero muchas veces pues lo que es brillante desde el inicio destaca no es una cuestión tan concienzuda ¿no? como que voy a analizar esta sinfonía es rock y al final de cuentas es rock y cuando y a veces también por eso omito mi opinión porque pues ya de susceptibilidad no no es que no entiendo y entonces yo diría bueno quizás si nos sentáramos como a veces me siento con mis amigos y analizamos el disco y y se dieran cuenta que está cagada no serían tan tan este tan ricosos ¿no? no serían tan tan difíciles ¿no crees que eso tenga que ver también con la época que estamos viviendo de lo políticamente correcto que ahora todo el mundo parece muy sensible ante cualquier comentario y de cualquier cosa inmediatamente se prende pues yo creo que muchos de los comentarios también se hacen con mala intención ¿no? yo voy a poner un ejemplo que no que no que no es lejano ¿no? un viejo conocido de de nosotros nos etiqueta en una publicación a mí y a otras personas que dice compañeros expertos en metal así lo dice ¿qué opinión de la banda? de todas las todas las opiniones que yo leí eran sensatas tenía su opinión la hacían le dan un buen argumento y solo una decía es una mierda es el peor grupo de México es una así digo palabras más palabras es una cagada es la chingada el peor se engancha de eso dices güey si 20 cabrones tienen opiniones que convergen ¿sí? que no están muy distantes de la realidad pues sí debe haber un contrapeso ¿no? pero es una reacción tan fúrica tan poco argumentada que solito se debe descartar ¿no? pues sí cabrón ¿no? es como cuando cuando un perro te labra cabrón de repente ay cabrón si te va a dar el perro se queda ladrando y la verdad es que al perro le valía madre y a ti te vale madre el perro cabrón ¿no? puntos pero es tan fúrica la reacción que dices no más no más no sé si yo creo que sí se está exagerando mucho de lo que de lo que fuera políticamente correcto y hay muchas y hay muchas personas que ocupan ese tipo de comentario para que te enganches no mames tú eres el pendejo no tú eres el pendejo y así estamos como chavos no tú eres el pendejo no tú no tú no tú no tú y es que tú no mames no eso es absurdo es absurdo desde contestar la primera agresión porque digo te das cuenta te repito fue tan fue tan ejemplar para mí que que dices que que de 20 cabrones 10, 5 que opinan un cabrón siempre llega pinche mierda ok ahora un argumento cuando alguien te ataca de oye este no me gusta esto no no sabes que a mi si me gusta por esto bueno si a mi no me gusta por esto no pinche gordo pendejo feo cara de chan ya dices eso dices no mames en serio en serio a ese solito te exhibe porque muchas veces cuantas veces nosotros no nos hemos encontrado gente que se ha burlado nosotros en redes sociales inclusive de nuestro aspecto físico y cuando nos llegan a ver en persona en los conciertos hasta foto piden y nos han atacado digo para hacer esto también se necesita mucho estómago ¿no? porque nosotros no estamos atacando a las personas digo yo no me acuerdo yo no me acuerdo nunca haber dicho por ejemplo de Dave Mustaine este algún haberle insultado con alguna este con con ideas sobre su apariencia física ¿no? yo no me acuerdo haber insultado alguna vez y nunca hemos atacado por inteligencia a nadie ¿no? o sea pues no porque esto no es una cuestión como alguna vez lo dije en un podcast ¿no? esto no es una cuestión yo no manifiesto o sea mi hombre no tiene que ver con la música que escucho ¿no? efectivamente no la pongo en juego ¿no? mi calidad moral tampoco tiene que ver con la música que escucho ¿no? y las personas que me conocen que de verdad me conocen saben el tipo de individuo que yo soy con ellos y en mi interacción con la sociedad entonces no tengo que defenderme de las agresiones si soy feo o si no lo soy o si tengo esto o si tengo o sea cualquier cosa de mi aspecto físico es completamente inherente a mi y a las personas más cercanas a mi a todas las demás personas les tiene que valer absolutamente madre mi aspecto físico porque a mi me van a armar leches y porque ni modo así tienes que salir a la calle ¿qué le haces? a mi dices pues no es que realmente no es una persona pobre y cuando la persona o sea tienen esos arranques así descomunales y la chingada te das cuenta de la poca falta de coherencia de la no vamos a hablar si son inteligentes o no porque yo creo que todos 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 los seres humanos somos inteligentes solamente unos tenemos habilidades para una cosa otros tienen habilidades para otra y todos tienen habilidades para otra si la educación por lo menos en México estuviera todo el tiempo destinada al desarrollo de habilidades y no a calificar y a escalonar obligatoriamente pues yo creo que muchas personas saldrían con menos complejos y atacarían menos en las redes sociales ¿no? y es por eso también que pues saltamos a otro punto ¿no? o sea ¿por qué por qué quitarse los comentarios? ah ya cinco años fueron para mí suficientes de ver hacia dónde iban las cosas y creo que parte de ello tiene para mí o sea este es mi punto de vista ¿no? tiene mucho que ver las expectativas que yo tenía de los comentarios y lo que me hizo perder un poco la esperanza no fue tanto las cosas que yo vi en mi propio canal lo que vimos en el canal no es tanto lo que me hizo sino ver cosas que dices bueno nosotros siempre tratamos de ser lo más sinceros y más honestos a la hora de hablar y decimos cosas que a veces pues no son tan populares el mencionarlas ¿no? la música pues sí queramos o no siempre es una forma en que muchos se sienten identificados con ellas al punto de que definen gran parte de su personalidad por un gusto musical entonces cuando viene una cosa que ellos perciben como un ataque hacia algo que ellos consideran sagrado pues la reacción natural es actuar violentamente y decir algo pero yo cuando empecé a ver lo que vi un comediante que se llama Bill Burr y él decía lo decía en tono de broma y en tono en serio decía para mí el 80% de los comentarios que hay en YouTube es pura pura mierda o sea son pura gente malvada que está ahí para expresar sus frustraciones de lo que en vida está sufriendo entonces ahí no lo están utilizando como un medio para tener divertimento sino para expresar todo aquello negativo que hay en su vida y ahí tienen una manera de ventilarlo entonces yo ya no los leo ni los veo ni les pongo atención ni deberían de estar ahí entonces me puse yo a ver dije a ver vamos a ver cosas entonces me puse a ver por ejemplo canales donde son de instrucción de educación y encontré gente que es realmente muy generosa con su conocimiento para transmitirte cosas que vaya te van a servir y te ayudan un chingo por ejemplo en cosas de mecánica en cosas de literatura en guías de la bicicleta por ejemplo que me encanta ahorita andar en bicicleta y todo eso ahí encontré un chorro de cosas que me han solucionado la vida y me han hecho más fácil y no tenía que depender de mecánicos para hacer ciertas cosas para hacer ciertas cosas y digo no mames o sea que chingón y no le escribo a ese güey le digo no mames estás bien pendejo y por qué usas una pinza y no una llave lo cagado del asunto es que me pongo a ver ahí y efectivamente el 80% de los comentarios ya ni siquiera se tratan del video sino se tratan de gente metándose la madre unos a otros y dije oye cabrón eso y es que yo creo que es así porque para mí es una solución el haber quitado los comentarios es una forma de obligar a las personas a olvidarse de los comentarios porque hay quien me dice que pone que espera dos o tres horas a que el video esté arriba para empezar a ver los comentarios y después ya ver el video o sea entonces dices yo lo que quiero es que veas el video y bueno yo lo veo de esta forma yo propongo yo yo creo que si alguien te insulta tienes dos formas de reaccionar ¿no? la peor forma es regresar a la agresión porque cuando dos personas se insultan o cuando dos personas se gritan pues ninguna de las dos se está escuchando ¿no? y yo no soy la persona y se lo está diciendo alguien que no es la persona más amable y más este ecuánime del universo pero llegan momentos en los que la vida la experiencia la madurez te van diciendo no seas pendejo cuando cuando yo llego a un extremo es cuando ya traté de razón de razonar muchas veces y cuando no puedes razonar con alguien siempre les digo lo que no podemos arreglar con palabras lo vamos a tener que arreglar a putas no queda otra y entonces pues establecemos a nivel de la fuerza ¿no? me puedo golpear puedo ganar puedo no ganar hay ya entre muchos otros factores porque así son las situaciones pero lo que he aprendido a lo largo del tiempo sobre todo en este tipo de cuestiones en 5 años que hemos este eh hecho esto en el canal es que lo mejor es dar la vuelta porque si yo le digo ahorita a Manuel un insulto Manuel es que es un esto y esto y el otro eso no quiere decir que de verdad lo sea no y lo único que estoy tratando de hacer es lastimar su ego si su ego se ve lastimado me va a responder la forma la forma mejor sería verbalmente y la otra sería no pues tú lo eres y chinga tu madre y a ver como nos toca yo creo que ya está yo creo que ya el puto uno tiene que estar cansado de esas pendejadas nadie tiene la verdad nadie es dueño de la verdad absoluta y este trabajo es únicamente subjetivo yo siempre se los he dicho a mí me parece una mierda un disco para mí lo es ¿no? eso no quiere decir que sea una mierda ¿no? es como ahora tiene que ver también mucho con lo siguiente cuando hicimos la reseña crítica comentario como quieras llamarlo del último disco de Metallica yo como seguidor de Metallica vi mi opinión más objetiva yo creo que hay muy pocas muy pocas personas en México que tengan la memorabilia que yo tengo de Metallica que tengan la que los haya visto las veces que yo los llegué a ver hasta antes del agua que hayan seguido con entusiasmo todo lo que Metallica hizo a lo largo de los años cuando las cosas eran todavía más de cagada y vi mi opinión completamente objetiva como se los dije en ese momento basada en mi opinión ¿sí? y en mi experiencia jamás y entonces uno de los comentarios es que a mí me hicieron ¿no? de forma también de hecho este comentario es de forma muy respetuosa y muy este elocuente pues es que Metallica puede hacer lo que quiera es Metallica claro efectivamente por supuesto es que y y yo escuché una entrevista de James Catfield en la que decía nosotros cambiamos y hacemos lo que a nosotros nos gusta ustedes son invitados a lo que nosotros hacemos si les gusta que bien si no ni modo vamos a seguir haciendo lo que a nosotros nos gusta lo que nos satisface y lo que nos completa como persona palabras más palabras menos esto que dije esto último que dije es lo que nosotros hacemos ahorita el canal tiene 22 mil seguidores gracias a los que se han suscrito y a los que ven regularmente los videos pero si yo hago una mala reseña del último disco de creator 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 es porque así me lo parece y si alguien me escribe y me dice oye cabrón es que estás mal no voy a cambiar la reseña se los juro no la voy a cambiar de hecho no voy a salir a hacer una fe de ratas y decir oigan ya escuché bien el disco de creator y está muy chingón no lo voy a hacer espera que no sea como Walmart disculpe que pusimos el precio equivocado porque aparte lo que ustedes no saben es que cuando bueno aquí el título perdón cuando yo reseñé un disco es porque ya lo escuché un chingo de veces en un espacio o sea a la antigüita si quieren se acaba el disco y a ver pues lo vuelvo a poner la boca lo vuelvo a escuchar se acaba el disco lo vuelvo a poner el play se acaba el disco lo vuelvo a poner el play y entonces para mí es importante porque cuando llega una reseña es porque lo escuché con distintos estados de ánimo exacto es muy importante eso para mí para mí es importante eso y porque trato de de estar en de perder la subjetividad y llegar a la objetividad al final de cuentas no simplemente subjetiva eso no se puede perder pero trato de despojarme un poco más cuando salió el último disco de Mechuga y Manuel me escribió y me dijo el pichi disco es una verga y yo le dije lo primero que le dije fue ¿por qué? ¿por qué tú dices eso? pude haberle dicho al mismo tiempo sí Manolo y entonces este vamos a a a a desbordarnos en loas y en alabanzas ¿por qué? ¿por qué Mechuga? y al que no le guste que chingue a su madre ¿no? es lo más fácil sí y por qué una pichi Ivana favorita acá punto ¿no? y cuando Manuel me escribió me dijo no mames el pichi disco de Mechuga está bien chingón lo primero que le dije ¿por qué cabrón? ¿por qué dices eso? y primero lo debatimos sí y a pesar de que a mí me había gustado traté de decir no quiero te decirte Manuel no quiero creer en el pichi fanatismo de salir a la cama y decir no mames otra vez me voy a bajar los calzones que venga Mechuga y que me penetre las veces que quiera no no debatimos todavía varios días tratando de encontrar los fallos que vimos exactamente y entonces todo esto va a que finalmente vamos a hacer lo que nosotros queremos lo que nos satisfaga lo que nos no vamos a cambiar entonces ¿por qué? ¿por qué? se tiene uno que dejar de insultar yo les digo a aquellos que tengan todavía ese rencor en mi contra porque no me gustó el nuevo disco de Metálico porque no me gustó el nuevo disco de Creator búsquenme en un toque y lo arreglamos no, no, no de verdad no van a no se van a quejar van a tener una una respuesta yo no voy a eso a las tocadas por eso también dejamos de ir a los conciertos en tours porque siempre no sé a quién ofendemos con una opinión acerca de un disco o de una banda no lo entiendo ¿no? y obviamente pues el método más comúnmente usado para quitar inhibiciones es el alcohol y se da mucho en los tours ¡ah! su madre y entonces yo estar sacrificando lo que ya invertí o sea lo del deseo las ganas de ir a ver lo que inviertes económicamente para estar discutiendo un punto con un borrachito no no sorry la gente que ha convivido con nosotros en los más recientes conciertos saben que lo que a nosotros nos fascina es platicar de música y con cuántas personas nos hemos pasado todo el previo y el post concierto hablando de música si necesitan decirle ¡ah! no mames güey es que la neta estás bien pendejo en decir lo que dices cabrón ¡ah! no mames es que las bandas que te gustan son las más pendejas no y hay muchas personas o sea no no es una hay muchas personas músicos entusiastas adicionados que realmente se han quedado con nosotros ahí junto a nosotros platicando y nos hemos pasado a toda madre como hacemos los metaneros bebiendo cerveza y platicando y a lo mejor te cagas de la risa de algo te cagas de la risa de otro yo en el último concierto al que fuimos me acuerdo muy bien que estábamos viendo a la banda abridora y a un amigo no, no voy a entrar en detalles que es músico le dije ¿qué te parecen? entonces el güey me dice así al chile al chile ¿quieres que te diga? pues sí güey ni modo que yo me vaya a encabronar porque me diga lo que piensen y él me dijo su neta y platicamos y cruzamos puntos de vista acerca de la banda que en ese momento estaban viendo que también es un chingón y nos pasamos a toda madre pues no no vamos a los lugares a ser enemigos ¿sí? o sea guarden su odio para sus jefes ellos fueron los que los traumaron para sus papás nosotros no cabrón guarda tus rencores para los profesores sí cabrón para el que para el que te violó de niño güey no mames sí cabrón nosotros no cabrón no mames o digo sí lo que dijo Manuel hace un rato es muy cierto cuando tú eres adolescente quizás escoges este este camino de la música sin darte cuenta porque realmente lo que quieres es salirte del volumen salirte de la masa y poco a poco vas educando tu oído vas entendiendo y te vas haciendo un verdadero entusiasta muy al principio tiene que ver con esa separación esa definición de tu personalidad pero muchos de ustedes ya no son adolescentes no mames ¿no? sí efectivamente no es una cosa sencilla actualmente el entrar en discusiones con las personas porque sí siento que hay mucho de sacar rencores sacar frustraciones no sé si o sea realmente yo la única conclusión que he llegado que hay es una molestia de que a alguien bueno la gente mayor de que a alguien le molesta que tú por ser conocido seas este considerado un conocedor de música cuando alguien más juzga que tú no lo eres pero pues eso que a mí qué diablos te debe de importar ¿no? o sea yo siempre le he dicho y lo voy a repetir ahorita si yo compro una revista la compro ¿no? porque hay plataformas ahorita también para leerlas este en línea pero yo compro una revista y de repente la empiezo a leer y leo una reseña de un disco que a mí me gusta mucho ¿no? de Mastro y ese güey se caga ¿no? no pinche mierda pinche cagada y así ¿no? literal pocos argumentos que ya me pasó ¿no? pocos argumentos pero nada estos güey la chingada no sé qué no sé cuánto yo no le escribo a ese güey para decirle que estaba pendejo le doy una vuelta a la hoja si nos damos otra cosa para le contar si bueno ahorita yo no le escribo al editor lo he dicho alguna vez yo no le escribo al editor de Rolling Stone para decirle no mames cabrón ¿por qué pones abrirme en tu portada? si no sé ¿acaso le reclamaría por qué no la ponen cuerada? y eso y eso no no tienes mucha razón en ello la pues la forma la forma de actuar nunca la vamos a terminar de comprender por todo nada más tenemos teorías al respecto y pues no queda más que dejarlo tal como estaba o sea fue una decisión que se tomó y para mí resultó hasta interesante ver ¿no?